Federación Rubia les propone el 12 de agosto para la Supercopa, a partido único el encuentro se celebraría en terreno neutral en caso de que Barcelona y Sevilla den su visto bueno la Real Federación Española de Fútbol, RFF, ha propuesto al Barcelona y al Sevilla que la Supercopa de España se dispute a partido único y en terreno neutral el domingo 12 de agosto, decisión que está pendiente de confirmarse en función de la respuesta que den ambos clubes en las próximas horas. Así se lo hizo saber el organismo a unos y a otros durante la reunión mantenida en la Ciudad del Fútbol de las Rozas y que contó con la presencia del presidente Luis Rubiales, del responsable de Relaciones Institucionales y Deportivas del Barcelona, Guillermo Amor, del CEO del Club Azulgrana Oscar Grau, del presidente del Sevilla, José Castro, y del director general del conjunto andaluz José María Cruz. Una vez trasladada esa proposición los equipos la analizarán y anunciarán su decisión final, en principio antes de que acabe el día. En caso de que no haya acuerdo, se recurrirá al arbitraje del Consejo Superior de Deportes, CSD, la propuesta es sede neutral y el día 12. El día 9 el Sevilla si Dios quiere tiene un compromiso europeo y en tal caso tendríamos que dar como mínimo 48 horas de descanso, el Barcelona también lo ha entendido así y el día 12 es el idóneo y el elegido si ambos clubes lo deciden, explicó Rubiales posteriormente ante los medios.